El día de hoy nos encontramos en la Escuela Venezolana de Planificación, cumpliendo instrucciones de nuestro Ministro, el Mayor General Leal Tellería, acompañando el sexto aniversario del movimiento Somos Venezuela. En compañía de todo el equipo del Instituto Nacional de Nutrición, que hace vida activa dentro de los territorios, sábado a sábado, entre 10 semanas, vamos a los preabordajes con este equipo, a hacer las captaciones de aquellas personas más vulnerables, para contribuir a ese plan que ha implementado nuestro presidente Nicolás Maduro, de vulnerabilidad cero en todos los territorios, aquellos niños, adultos mayores, embarazadas, de seguir implementando este sistema. Para así juntos poder hacer posible la vulnerabilidad cero y poder concentrarnos todos en garantizar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, venceremos. Fuimos compartiendo con los compañeros y compañeras de Somos Venezuela herramientas para la innovación tecnológica de nuevos alimentos, siguiendo la orientación de la cultura 4S, sano, seguro, sabroso y soberano.